La sexta, que se va a estar realizando del 19 al 23, organizada por la Asociación Rural del Uruguay. Los principales detalles del evento fueron presentados también por Andrea Galeano, jefe de exposiciones de la Asociación Rural del Uruguay, en el marco de la muestra Mari que se realizó en el departamento de Soriano, empresa que también va a estar presente en la Expo Merilla. Estamos en cuenta regresiva que se viene del 19 al 23 de abril, Expo Merilla, ya en los últimos detalles organizándonos. ¿Qué se puede decir de fechas, de participación, también invitar a las empresas que se acerquen? Exactamente, ya tenemos gran parte de las empresas confirmadas, igualmente tenemos un predio de más de 70 hectáreas, por ende todas aquellas empresas que nos quieran acompañar, que se acerquen, en nuestra página web de Expo Merilla van a encontrar todos nuestros números y demás. La verdad es que se viene una exposición muy interesante. Ya no es una muestra que se prueba algo, ¿no? Es una muestra que ya está instaurada y por ende hay cambios interesantes también dentro del predio. Exactamente, es una muestra que, bueno, que llegó, esta es la sexta edición, que llegó para quedarse, y bueno, venimos muy bien, y va a ser una muestra sumamente ampliada, en donde van a haber demostrativas, aparte de las empresas participantes, conferencistas del exterior, la verdad que módulos, empresas semilleristas, tecnología, granja, filot demostrativo, o sea, tenemos muchísimas actividades y todas en situ, las van a poder disfrutar en vivo, poder verlas cómo funcionan y demás. ¿Tenemos fecha y dónde está ubicado el predio? El predio está ubicado en la ruta 5, en el kilómetro 11.500, en el predio de la Asociación Rural del Uruguay, y los esperamos del 19 al 23 de abril, con una nueva edición de Expo Melilla.